Con la participación de la Asociación de Ajedrecistas del Estado de Oaxaca, en coordinación con el programa El Recreo de la Fundación Alfredo Harpelú, se realizó el primer torneo de ajedrez. Con la directora del programa El Recreo, Monserrat Heinze, y el presidente de ajedrecistas, se realizó el primer torneo promocional de ajedrez en el Centro Cultural San Pablo. Las acciones se iniciaron en punto de las 9.30 de la mañana, con actividades físicas comandadas por la séptima generación de la tropa, quienes por alrededor de 40 minutos dirigieron los Juegos Recreativos. Al finalizar se hizo la inauguración del Deporte Ciencia, en donde se mencionó que la Asociación de Ajedrecistas fue beneficiada por el programa Home Roms con dinero en efectivo. Generar las condiciones para que ustedes puedan estar aquí, en este lugar maravilloso que es el Centro Cultural San Pablo, que es un rescate de la Fundación Alfredo Harpelú y que abre cientos de puertas para todos aquellos que quieran visitarlo, pero sobre todo hoy en el ánimo de generar los torneos de ajedrez. En este claustro maravilloso que es el escenario pues esperamos que los internacionalistas les guste y les sirva de inspiración para que tengan una gran vista. Con imágenes de Pablo Lucrecio e información de Eleisa Santos, MBM Deportes.